Es la naturaleza de cualquier persona común que ame a sus padres, a su esposa y a sus hijos como a sí mismo. Haría lo que fuera necesario por ello. ¿Quién no saltaría a la oportunidad de salvarle la vida a un hijo, padre o hermano? Pero la Torah nos dice algo muy interesante y sorprendente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿Verdaderamente puede uno amar a alguien como a sí mismo? ¿Cómo puedo yo amar a aquel que está en la esquina por allá que ni siquiera conozco? ¿Cómo? Hermanos, hoy es el día del Agba Omer, fecha en que fue revelado el famoso libro del Zohar, que revela la parte más íntima de la Torah, con el propósito de revelar nuestra propia dimensión espiritual, lo más profundo de nuestro ser. Y el Zohar nos enseña que aunque físicamente somos absolutamente diferentes y no tenemos algo en común, todos poseemos un alma judía que proviene de una misma fuente. Esa alma nos une en esencia y por ende nos hace hermanos de alma. Entonces, si consideramos nuestra existencia según la dimensión física, la realidad es que ese amor por el prójimo es difícil o imposible de tener, porque de verdad somos diferentes. Pero cuando vemos a nuestro prójimo desde el punto de vista espiritual, más allá de las barreras físicas, encontramos su esencia que es igual a la nuestra. O sea, que nos damos cuenta que a pesar de nuestras diferencias físicas, hay algo que nos une profundamente, un nexo que refleja nuestra propia alma. Con esta perspectiva, podemos amar a nuestro amigo de la misma manera que amamos a un familiar querido, ya que tu prójimo y tú mismo no son dos entidades separadas, son una sola entidad, siendo que provienen de la misma fuente. Entonces, mira hoy a tu prójimo a través de tus lentes espirituales y estarás observando a tu propio hermano. Y si lo intentas, podrás amar a tu prójimo como ti mismo. La energía para lograr este amor altruista está en el aire y está dentro de ti. Shabbat shalom. ¡Suscríbete al canal!